Y vos te querías vacunar, ¿verdad? Claro. Cualquiera no va a querer vacunar, ¿tú? Hay algo específico que quiera. Cualquier vaca. El jadeante clamor de Liz Varela por recibir una vacuna anti-COVID no conmueve a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes rechazaron el amparo judicial presentado por esta mujer, cuyo neumólogo, José Fusilo, recomienda que reciba la dosis anti-COVID por padecer una rara enfermedad denominada Pompe. Yo le había hecho un certificado de la enfermedad que padece, ¿verdad? Y que ya se encuentra dentro de un grupo muy vulnerable que sería excelente que pueda recibir su vacuna en forma excepcional, ¿verdad? No pude leer todavía el documento de rechazo. Y por qué se rechazó, no sé si hubo alguna junta médica o algo. Yo por lo menos no participé ni me han llamado, ¿verdad? El neumólogo, José Fusilo, se mostró sorprendido por la actitud de las autoridades del Ministerio de Salud, quienes decidieron rechazar el pedido de su paciente, pero accedieron al pedido de otro paciente con asma para recibir la dosis. Y ahí creo que hubo un caso de otra persona que se vacunó con un amparo siendo asmático y el asma, por ejemplo, es una enfermedad que tiene muchísimo menos riesgo que la enfermedad que tiene ella, ¿verdad? Hay un contrasentido, aparentemente. Y sí, hay un contrasentido, evidentemente. Incluso creo que el asma no entra dentro de la enfermedad vulnerable. Liz Varela actualmente vive conectada de manera casi permanente a un respirador por padecer esta rara enfermedad que aqueja entre dos a tres personas en todo el país, según el neumólogo. Es una patología que tiene un déficit en la enzima que produce que los músculos vayan perdiendo fuerza a nivel respiratorio fundamentalmente. Y ella justamente necesita de una tractomía, que es una vía artificial, y vive conectada a un respirador artificial que le ayuda a hacer la fase pulmonar, a hacer la función del pulmón. Indignada por el trato recibido, la joven mujer trató de criminales a las autoridades sanitarias a través de su cuenta de Twitter, e incluso recurrió a la ironía para desnudar la insensibilidad del propio ministro de Salud, Julio Borba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!